Yo también haría por los hilos de la novia del Aragán, cualquiera. ¡Cállate! ¡El Aragán, señoras y señores! Oye, ya me regañaron, no es bully. Neta, así le dicen. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Vivido! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí bien feliz de verlos. Oye, canal, ¿cuándo hay conocerte? Pues como 30 años. Oye, pues ya son como... Lo conoce de atrás tiempo usted. ¡Cállate! ...2 mil pomos atrás. Sí, ya llovió, ya llovió. Y tú te las tomaste solo. Yo me las tomé solito. ¡Mire, se conserva! ¡Mírenlo! Me conservo en alcohol. Para conseguir escribe, por favor, hágale un acercamiento. No tiene ni una ruga. O sea, ¿por qué? Es de familia. ¿Te cae...? No, neta, si te conservas en alcohol, no te hagas... O sí son... No, ya no tomo. Más bien sí tengo tíos de 65 que se ven de 45. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué están pagando? Yo tengo una prima de 69. ¡Cállate! Este, de eso hablamos luego. Oiga, compañero, ¿quién lo bautizó como el Aragán? El Aragán surge de una canción que dice que... Toda mi vida he sido un Aragán. Con esta rola participo en un concurso de talento en Tlanepantla. Y resulta que la canción decía... El Aragán, interpretada por Luis Álvarez. Se equivocaron y dijeron con ustedes El Aragán. Ahí está. Con la canción Luis Álvarez. Y ahora vamos presentando, pues... Y de ahí se me quedó. Chechos de Triple W, Al Aragán, cantando... ¿Nos aventamos una? Por favor. Tengo una rola que... Le compuse a mi vecinita. Se llama mi vecinita. ¡Eh! Mi vecinita. Con el Aragán. Si te la peraste, no te hagas. No, ya vengase señora. Me di un chingadazo. Ay, no te digan. A ver, pero ya vamos. Un, dos, un, dos, tres, va. Tengo el ritmo, tengo la música, tengo el alma y tengo el corazón. Tengo la musa y las canciones, tengo ganas de ser un campeón. Pero tengo un problemita con una vecinita. No le gusta que haga ruido en el cantón. Tengo la magia, tengo el sabor, tengo ganas de ser el mejor. ¡Sale todo! Pero tengo un problemita con una vecinita. No le gusta que haga ruido en el cantón. Tengo la salsa, tengo el sabor, tengo ganas de ser un campeón. Tengo el ritmo, tengo la música, tengo el alma y tengo el corazón. Alma y tengo el corazón. Alma y tengo el corazón. ¡Au! 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 ¡Qué bonito! ¡Esta historia yo la he oído! Oye, ¿sí te han bajado alguna vez la luz de la casa, aventado a la patrulla porque estás ensayando ahí? A la tira, sí, no se han aventado a la tira. ¿Cómo crees? Sí, ha pasado de todo. Pero también debe de haber fans que se quedan afuera oyendo el ensayo. Claro, los chamacos se van de pinta. Mi casa es un destino, es tu casa también. Gracias. Y es un destino turístico de los chavos que se van de pinta de la secundaria. Ya se van a conseguir ir a Laragán. Sí, se quedan allá afuera de las 2 de la tarde a las 8 de la noche. Ya, perdón. No, Laragán ensaya más bien de 6 a 8, pero de 2 a 4 se armaron un relajo. Exactamente. Oye, ya tenía una amiga a la que recuerdo siempre con mucho cariño, a la doctora. Una que estaba en radioactivo conmigo, ¿te acuerdas? Bueno, ella alucinaba una vez, porque le ponía bien fuerte y bien temprano a Luis Miguel. No, no, cálmate. ¿Usted no le pone fuerte y temprano? Pero no a Luis Miguel. Pero quisiera. No, de cara. Y entonces está aquí un día amaneciendo a ponerle a Ramstein a todo volumen. Para que sepan. Fue la valdanza. No, lo malo es que a mí me pusieron espinas a paz. Bueno, ese es el amigo. Oye, y aquí el señor del saxo, venga para acá. Ah, este, ¿cómo se llama el caballero? Y este, por lente oscuro, marihuana seguro. Viene de Tamazunchales a Luis Potosí este señor. Yo voy a ir al rato para allá, para San Luis. A ver, ven. ¿Tú se van juntos, no? Pues en una de esas. A ver, ¿qué van haciendo? ¿Compañero, ¿y qué van haciendo por estos lares? Pues aquí, invitándome a Luis. Venga. Venga, se acerque a San Fogón. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Lo conocieron? ¿Lo vio sin chamba? Y dijo, vente acá e echar una rola. Bueno, le abrimos una vez al tri en la feria de Tamazunchales. Y unos amigos nos recomendaron. Júrame que se llama Tamazunchales. Tamazunchales. Tamazunchales es Luis Potosí. Tamazunchales se llama así. Oye, compañero, ¿y ya te quedaste? Pero déjeme decirle... No, voy y vengo. ¿Voy y vengo? Voy y vengo. Déjeme decirle que yo conocí acá al compañero en Gilitla. En unas tocadas que hicimos por allá. Bueno, conciertos, ¿verdad? Porque las tocadas fueron después de acabando el concierto. En Gilitla y él estaba tocando el saxo. Fue un poco que nos abrió. Entonces, es musicazo, ¿eh? Sí. Aquí pura calidad. Aquí pura calidad, señora. A ver, ¿cuál quieres? Bueno, ¿este? O ¿este? Ese. Este. ¿Ese es bueno? ¿Para usted? ¿Para él? Él, en el otro. Él aquí. Dos horas más tarde. Y en su micrófono. Oye, señora. Hola, señora. A ver, ¿cuál te vas a echar, carnal? Vienes de ahí. Vienes. Vienes. Tenemos un rico menú. Lejos de Dios. Sopa rama, arroz con huevo. Aburrida la vida. ¿Cuál se les antoja? La que quiera. A mi fan que está allá dentro de aquel lado. ¿Cuál quiere? Aburrida la vida. Aburrida la vida. Bertita es fan del Aragán. Pero, cañón. Bertita, la telefonista, está que se muere. El primo. Se está encuerando ya. Ay, aviéntenle el brasier. Para mi hijita. Yavrida la vida. La vida se la pasa en la cocina. Haciendo cuentas para el gasto. Y su esposo en la cantina. No la saca ni a la esquina. A pura risa la vida. Se la pasa en la cantina. A ventándose unas cercias. Malgastando la borralla. Y su esposa ya en la casa. Pegada en el aguacero. Te has pasado quince años. Quince años de tu vida. Más de cinco. Más de siete. Tiene que no vas a ver. Al Aragán y compañía. Neurótica. 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 Vas a terminar. Neurótica. 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 Vas a terminar. Neurótica. Los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos Terminaron con tu rostro, con tus quince primaveras Y pensar que fue una noche, una noche sabatina Y que te fuiste para esquina O al calor de unos alcoholes, que se prolongó la charla No habían anticonceptivos, no inventaban los condones Les desabrochó el vestido Y ya ves, de aquello no queda nada 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 Casi nada Más que nada Ella es una buena mujer Él no le da ni para comer Ella es una hermosa mujer Él no le da ni para comer Es una santa Ella es una santa mujer Él no le da ni para comer 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 Ella es una buena mujer Él no le da ni para comer Ni para comer Ni para comer ¡Sí, señor! ¡Se van a aplaudir! ¡No están muy agujados! ¡Qué brazos, muchachos! ¿Dónde mire esa historia usted? ¡Oye, que a puros malos brazos! ¿Sabe por qué no aplauden? Todos están con su celular así Sí, y van a vender luego el video de Tepis Van a ver, van a ver Pero para qué se cansan, aplaudan ahorita Y luego lo vuelven a ver Ya no es streaming en vivo, pero va a estar ahí colgado En la página, ¿verdad, compañerita Miriam? Para todos los fanses del Aragán Compañero, ¿y en qué número de disco vas, carnal? ¿En qué número de disco? De estudio, estamos en el número 8 ¿Y? 8-9 Y a la venta el número 14 ¿Qué tal? 14 Pero lo saca usted como enchiladas No, ya son 25 años de trabajo Ah, uno cada dos años Uno cada dos años Pero sí se vive de este tipo de rock Se sobrevive Hijo, no te quito No vivo Sobretivo Donde lloran está el humor Donde lloran está el humor Ajá, ajá ¿Y a ver esto del saxofón o no? Venga para acá, compañero Acá, háblenle acá Mira, ¿qué te conoces con esto? Deja o no lo del saxofón A ver O tiene que huesear en antro O cómo está la ching Pues, no les digas Tenemos que buscar ¿Con cuántos grupos tocas ahorita? Yo soy técnico en Yamaha Yamaha Aparte Además, no Arregla motos Arregla motos ¿Cómo moto? Con un doble A Lo rehabiliten Oye, qué chido Mírenlo Y tan descompuesto Lo que pasa es que no se le ven los ojos, señora No se le ven los ojos, mire Miren, nomás un así flashazo Tiene remontos Ya empezó a mamullar Ya empezó a mamullar Oye, a ver ¿Y qué ha sido de su vida, compañero? Venga para acá En la República A veces La pura vida Bien, bien He estado trabajando mucho Todo el tiempo Todo el tiempo Pues es que hay que perseguir la chuleta ¿Cómo está el panorama para este tipo de rock? ¿Está mejor que cuando arrancamos con el rock en español, compadre? ¿O está 2, 3? Yo creo que hace 25 años cuando empezamos Había mucho auge Había grupos muy buenos Muy originales ¿Qué pasó con la banda Bosti? Que era también Ahí andan Te cae Ahí andan todavía tocando El Choluis por ahí anda también Está en Barcelona Y ella se fue en Barcelona Y está en Barcelona Se embarazó y se fue para allá No, oye, tiene o no Tiene una prima en Granada ¡Ay, cállate! ¿De dónde? Oiga, oiga, pero ¿Dónde te vas a presentar? ¿Dónde te seguís? Exacto, exacto Precisamente el día de mañana Estoy en el Foro del Tejedor ¡Ah! Cuéntale al público ¿Dónde es el Foro del Tejedor? Es que es una ¿Dónde es el Foro del Tejedor? Es en Avenida Álvaro Gregó Número Sin número En la Roma En la Roma En la Roma En la Roma no pierde Luis Álvarez El Aragán Todo de corrido Y próximamente El Aragán y Sía Triple W El Aragán y Sía Tanto como Para que los podamos ir Oye, otra rolita ¿No? Nos echamos otra vara Una rola de película Órale Estamos en Triple W Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Un mexicano Mueren el río Bravo Y un cubano Mueren a Tamar Sin embargo Todos, todos Quieren alcanzar Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Cuando caiga la bomba Hasta nosotros nos va a tocar Y cuando explote la bomba Hasta nosotros nos va a tocar Sin embargo Todos, todos Quieren alcanzar Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States ¿Dónde tirarán su basura? ¿Dónde tirarán su cultura? Si consumimos toda su basura Si nos comemos toda su basura Y tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Tan lejos de Dios Y tan cerquita de United States Cuando caiga la bomba Hasta nosotros nos va a tocar Y cuando explote la bomba Hasta nosotros nos va a tocar Sin embargo Todos, todos Quieren ¡Suscríbete!